Elevemos nuestro compromiso. Voy a iniciar leyendo un pasaje, yo voy a pasar el mensaje leyendo Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y dice, Finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan de una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos a que lo sigan haciendo aún más. Pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. En los siguientes versículos, el apóstol Pablo abarca un poquito más este tema. Entonces, me voy a ir hasta el versículo 7. Dice, Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. Por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, sino que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Y sigue diciendo, Pero no les hace falta que les escribamos sobre la importancia de amarse mutuamente, pues Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es más, ustedes ya muestran amor por todos los creyentes en toda Macedonia. Aún así, amados hermanos, les rogamos que los amen todavía más. Y dice, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos tal como les instruimos anteriormente. Entonces, aquellos que no son creyentes, respetarán la manera en que ustedes viven y ustedes no tendrán que depender de otros. Entonces, en este pasaje, precisamente, el apóstol Pablo está terminando su carta, está haciendo como su despedida en la carta, pues a los tesalonicenses. Él está, pues ya despidiéndose, está cerrando su carta y les da estas como instrucciones. Pues yo creo que como que en resumen de todo lo que les dijo, también este, pues de lo que tal vez ya les había compartido anteriormente, cuando había estado con ellos de manera presencial, él les estaba hablando ahí a través de una carta. Entonces, el apóstol Pablo como que les da este resumen, ¿no? Les dice, vivan, perdón, dice que la voluntad de Dios es que sean santos, nos ha llamado a vivir vidas santas, que les hablo acerca de la importancia de amarse mutuamente, pónganse como objetivo vivir una vida tranquila, ocúpense de sus propios asuntos y trabajen con sus manos. Y al final, él dice, esto les va a ayudar para que ustedes sean de testimonio. Entonces, ¿por qué el día de hoy yo te quiero hablar acerca de elevar nuestro nivel de compromiso, aumentar nuestro compromiso? Si nosotros tal vez ya vivimos una vida que creemos que agrada a Dios. A lo mejor muchos de ustedes aquí vienen por primera vez y para ustedes esto es muy nuevo, pero la mayoría de nosotros ya conocemos a Dios y probablemente ya tenemos mucho tiempo asistiendo a la iglesia. Entonces, nos han enseñado tantas cosas y creemos que pues ya vivimos una vida que agrada a Dios. Pero como le dijo Pablo a los tesalonicenses, ustedes ya viven de esta manera, pero Dios nos está llamando a hacerlo aún más, a seguir aumentando nuestro compromiso aún más. Como les dice, ustedes ya viven de esta manera, pero les animo a que lo sigan haciendo aún más. Ustedes ya se aman los unos a los otros, pero les animo a que lo sigan haciendo aún más. Yo te quiero compartir el día de hoy dos áreas, y bueno, en realidad son varias cosas, pero creo que estas dos áreas pues abarcan mucho en esto, estas dos áreas, en donde tú y yo debemos de elevar nuestro nivel de compromiso. Primeramente, bueno, ahorita les voy a decir eso. Hay algo que Jesús mencionó muy importante en Mateo 7.21. Cuando nosotros, pues si nosotros queremos ser salvos, la palabra dice que nosotros pues tenemos que creer y confesar con nuestra boca, ¿verdad? Que Jesús es el Señor. Pero luego Jesús dice algo bien importante en Mateo 7.21. Bueno, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Ya ahí se nos agüitó la cosa, ¿no? Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, aquí Jesús ya nos está diciendo que ya no es suficiente solo con creer, ya no es suficiente solo confesar que, ah, sí, yo creo en Dios. Jesús dice, el que haga la voluntad de mi Padre, ese es el que va a entrar en el reino de los cielos. Entonces, Jesús aquí ya nos elevó el compromiso. Jesús ya nos elevó como la, pues lo que tenemos que hacer para heredar esa vida eterna. Jesús ahora dice, ¿ustedes ya creen? Ok, pero ahora les toca hacer la voluntad de mi Padre. Y según 1 Tessalonicenses 4.3, como leímos, dice que la voluntad de Dios es que seamos santos. Así que la primera área en donde debemos de aumentar nuestro compromiso es en la santidad. A nosotros nos han hablado mucho acerca de la santidad. Nosotros como cristianos, creyentes, estamos muy familiarizados con el tema de la santidad, ¿verdad? Siempre nos dicen ustedes y luego también el pastor que nos da tremendas pedradas ahí de que vivan en santidad, ¿verdad? Estamos muy familiarizados con esto. Y dice el capítulo, perdón, el verso 7. Dios nos ha llamado a vivir vidas santas, no impuras. ¿Por qué es tan importante que nosotros elevemos nuestro nivel de compromiso en la santidad? Porque de acuerdo a Hebreos 12.14, Dios es santo y sin santidad nadie puede ver a Dios. Y la vara es muy alta, muy, muy alta. Tal vez a veces no entendemos la santidad de Dios, la perfección de Dios, la pureza, la integridad de Dios. Nuestra mente no lo alcanza a comprender. Y si ustedes me preguntan, Ah, entonces tú ya así como que sabes que tan santo Dios. No, de verdad. Cada vez me sigo sorprendiendo más. Porque nuestra mente no alcanza a comprender el nivel de santidad que Dios tiene. Y la palabra nos dice que si queremos ver a Dios, tenemos que ser santos. Pero imagínate que tú y yo podamos alcanzar ese nivel de santidad. No podemos. No hay manera en que solos lo podamos alcanzar. Es importante que nosotros entendamos que la santidad únicamente la vamos a poder alcanzar a través de Jesús. No es solamente la santidad de mantenerse apartado y como que el mundo se pierda y tú te salves. O como que estar divididos y que la gente se dé cuenta que nosotros somos cristianos o así. No se trata de eso. La santidad es un medio a través del cual Dios te hace libre. ¿De qué te hace libre? Te hace libre de la culpa. De la culpa de la condenación del pecado. Te hace libre de la esclavitud del pecado. Nos hace libres del orgullo. Nos hace libres de los deseos engañosos y temporales de este mundo. Y pongamos mucha atención en esto. Nos hace libres de una muerte eterna. Jesús nos hace libres de una muerte eterna. Jesús vino y cuando murió y Él resucitó, nos hizo libres, venció a la muerte. Y ahora tenemos una esperanza de vida eterna. Pero seguimos estando en este mundo. Seguimos estando en un mundo en donde podemos pasar aflicción, podemos pasar tentación. Y entonces Dios nos ofrece la santidad. Y nos enseña a vivir en santidad para que en este mundo podamos seguir viviendo en libertad. Si nosotros aumentamos nuestro nivel de compromiso en la santidad, vamos a incrementar nuestro nivel de libertad. Vamos a permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y vamos a poder vivir lo que dice Galatas 5. Vamos a poder vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en gentileza, en bondad, en fidelidad, en humildad y control propio. Es decir, que ni el enemigo, ni este mundo nos puede dominar a través de esa libertad que nosotros seguimos manteniendo a través de la santidad. Precisamente en este pasaje de Galatas 5 se menciona, donde se está mencionando los frutos del Espíritu Santo. Este pasaje habla acerca de la libertad que ahora tenemos en Cristo. Que nos fue dada por su gracia y no porque nosotros seamos capaces de alcanzarla. No porque podamos obtenerla a través de obras o a través de nuestro propio esfuerzo. Jesús dijo, si no es a través de mí, nadie puede ver al Padre. Y de acuerdo con todo lo que acabamos de leer, nosotros podemos concluir que Dios quiere que seamos santos porque Él nos ha llamado a vivir en libertad. Y esto a mí se me hace tan increíble porque es la manera en la que la Palabra de Dios se complementa en donde primero nos dice la voluntad de Dios es que sean santos, pero luego también nos dice que nos ha llamado a vivir una vida en santidad. Y ahorita dice Galatas 5.1, Por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, asegúrense de permanecer firmes y no se esclavicen de nuevo a la ley. Es decir, que si nosotros a través de la santidad no permanecemos firmes, nos podemos esclavizar de nuevo. Por eso Dios nos ofrece la santidad. Y en el verso 13 de Galatas 5 dice, Pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad, pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Porque a veces hay gente que piensa que Dios nos ha dado libertad para hacer todas las cosas, pero aquí nos está diciendo que no la usemos para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Y entonces, ¿cómo lo hacemos? A través de la santidad que nos hace más libres de los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y yo de verdad le pido a Dios que nos revele, porque también cuando yo lo estaba leyendo dije, o sea, yo pienso de verdad que esto es algo tan importante que nosotros entendamos que esto transforme nuestras vidas, porque seguimos luchando con el mismo pecado, porque seguimos teniendo el mismo nivel de vida, el mismo nivel de compromiso, no aumentamos nuestra vida, y les digo aumentamos, y hablo en plural porque también me incluyo, no vemos los milagros que quisiéramos ver, pero porque seguimos estando en el mismo nivel, seguimos cayendo en las mismas tentaciones, porque déjame decirte algo, el enemigo no te va a tentar en lo que eres más fuerte, el enemigo te va a tentar en aquello que es lo que tú más deseas. Y Dios te ofrece la santidad para que puedas seguir viviendo en libertad. La santidad no es una carga, no es una serie de requisitos, la santidad es un regalo de Dios, y yo digo que es un regalo de Dios porque Él nos la da a través de Jesús, que nos permite alcanzar un estado de perfección y completa libertad para acercarnos y disfrutar de su gloriosa, extraordinaria e inigualable presencia. Por eso te digo, no entendemos a veces el nivel de perfección y de santidad y de pureza de Dios, porque seguimos viviendo en el mismo estado, pero Jesús nos da la santidad para que cada vez seamos más libres. Y si tú el día de hoy vienes atado a algo, vienes atado a un pecado, vienes atado a pensamientos, vienes atado a la tristeza, a la depresión, a pecados sexuales, a cualquier cosa que te pueda estar atando, la solución no es que alguien venga y llore por ti y sí, Señor, quítale la tentación, no, es que aprendas a vivir en santidad porque sólo eso te va a hacer libre. Nosotros podemos orar y podemos pedir que Dios nos haga libres y hacer una oración que no es que no tenga efecto, si la tiene, pero la solución está en la santidad. Y dice el verso 8, por lo tanto, todo el que se niega a vivir de acuerdo con estas reglas, no desobedece enseñanzas humanas, es decir, si usted o si alguno llega como a ignorar este mensaje, a mí no me está afectando. Aquí la palabra dice que rechaza a Dios quien les da el Espíritu Santo. Y Dios nos ha dado de su Espíritu para que ahora Él pueda vivir en nosotros y nos enseñe a vivir en santidad para que nos pueda ayudar a seguir manteniendo nuestra libertad. Pero el Espíritu es y hace más que eso. El Espíritu no solamente es una palomita que tienes aquí que te está diciendo que está bien y que está mal. De acuerdo a la palabra, el Espíritu Santo se manifiesta con cosas sobrenaturales y con milagros. Y si queremos ver esas cosas sobrenaturales y esos milagros, tenemos que aprender a vivir en santidad. Vamos a dejar a un lado la vida de pecado aún peor, la tibieza que nos tiene con un pie en las cosas de Dios y con otro pie en las cosas del mundo y estamos ahí coqueteando con el pecado, pensando que bueno, es que no tiene nada de malo si hago esto. La Biblia no dice nada acerca de eso. Y ahí estamos y luego después te metes a Facebook y encuentras un debate entre cristianos que están diciendo que si el pan muerto es algo malo o no. ¿Y eso qué? Te encuentras, nos encontramos con cosas tan vanas, tan poco trascendentales y creemos que así estamos bien. Creemos que sí, pues no pasa nada, o sea, es que Jesús me ha dado libertad. Pero aquí nos está diciendo que la libertad también nos puede volver a esclavizar. Y de ahora en adelante, cuando nosotros nos encontremos frente a una tentación, cuando estemos siendo seducidos por los placeres, los deseos de este mundo, vamos a preguntarnos, ¿cuál es mi nivel de compromiso con Dios? ¿A qué nivel voy a aumentar mi compromiso? Porque a lo mejor ahí hay cosas que la Biblia no dice explícitamente si está bien o está mal. Y entonces, como no dice nada, pues optamos a que, bueno, pues como no dice nada, pues un poquito, no pasa nada. Y entonces eso es una puerta. Porque como te digo, el enemigo no te va a atacar en aquello que eres más fuerte, te va a atacar en aquello que eres más débil. Entonces, cada día tienes que examinarte y decir, ¿cuál es el área en la que tengo que aumentar mi nivel de compromiso? Y ya para terminar, Iglesia, este es un año de reactivación. Si ustedes vinieron en la reunión de Año Nuevo, a través de la palabra profética, el pastor nos dijo que este es un año de reactivación. ¿Y saben qué es lo más increíble? Que este año no empezó fácil. Ahorita estamos viendo una cantidad exagerada de contagios. Dicen, hay más COVID que cuando había COVID. Está exagerado. Y la gente otra vez se va a llenar de temor. La gente otra vez se va a volver a aislar. La gente otra vez va a volver a refugiarse. Los que de por sí batallaban en venir, ¿ustedes creen que van a venir? No, hombre, los vamos a ver hasta otro año. Y es increíble que cómo Dios nos da esta palabra acerca de la reactivación y comienza este reto, esta dificultad, esta prueba de cómo empieza el año. Y también, pues, o sea, como dice el pastor, no, hombre, las noticias parece que están sangrando, o sea, pura tragedia. No, estamos empezando un año fácil, pero no podemos detenernos. Porque Dios quiere mostrar su gloria en este tiempo. A mí me encanta, no me recuerdo muy bien la cita, pero la palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y en lo más difícil, Dios se va a glorificar. Ustedes vieron el testimonio de la hermana que ya estaba muriéndose, que ya le habían traído las flores y que no sé qué, casi creo que ya la iban a enterrar. Y a través de nuestros hermanos, Dios la levantó. Esa es la esperanza a la que Dios nos está llamando para compartir a este mundo que lo necesita escuchar, que necesita saber que Dios sigue haciendo milagros, que el Espíritu Santo sigue obrando con poder, que Él nos sigue haciendo libres, que seguimos teniendo una esperanza no sólo para este mundo, de que yo sé que las cosas en este mundo están difíciles, pero yo no tengo puesta mi esperanza en este mundo, yo lo tengo en el mundo venidero, lo tengo en la eternidad, lo tengo en Jesús. Y vivir con esa paz y con esa tranquilidad y con esa libertad, a todo mundo se le antoja. Necesitamos ser luz. Yo me acuerdo que hace muchos años, y estoy agregando un poquito más esto, pero yo me acuerdo que hace muchos años, cuando yo, bueno no hace muchos años, fueron cosas como unos seis, siete años, y yo fui a una escuela misionera, y me acuerdo que en una plática, pues era una persona que estaba dando una conferencia, en ese momento él decía, en este, durante, dice, que antes la gente no creía tanto en el tema de la espiritualidad, que antes hablaban pues más acerca del cuerpo, de las emociones y todo, dice, pero en este momento ya se está tocando el tema sobre la espiritualidad, y si tú y yo no le decimos a la gente que la espiritualidad tiene que ver con Dios, y que Dios la ha puesto para estar en contacto con nosotros, y estar unido a nosotros, la gente se va a llenar de otras cosas. Y hoy en día lo estamos viendo, hoy en día estamos viendo cosas de que, pues que, que signo eres, o sea, que es eso, o sea, no hombre, no por favor, todos los jóvenes y los adolescentes que están aquí el día de hoy, no caigan en eso. Dios les ha dado identidad. Ustedes no son lo que una persona les dice que son. Ustedes no pueden definirse por eso, tienen que definirse por lo que dice la palabra de Dios de ustedes. Ustedes, ustedes, a través de Jesús, son hijos de Dios. Y no pienses que, ay, bueno, es que como nací en este mes, pues por eso soy así. Ay, no, pues es que como mi test de personalidad me dice que soy así, pues no voy a cambiar. No cambia para que vivas en libertad. Y hoy en día la gente se está llenando de muchas cosas para llenar esa necesidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y si nosotros no vivimos más en santidad, si nosotros no actuamos con amor, si nosotros no vivimos una vida tranquila, que la gente la pueda ver y diga, yo quiero esa vida. O si nosotros no nos ocupamos de nuestros propios asuntos, o que no trabajamos, no vamos a ser de testimonio. Y necesitamos de ser de testimonio, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y Dios nos quiere usar a nosotros para mostrar su gloria. Y el día de hoy yo te animo a que en este 2022 eleves tu nivel de compromiso.